22 minutos ¡Sí! ¡Hey, muchachones! ¡Hey, hey, hey! Hablemos de... Yo estaba muchacho cuando pasó eso. De esa cosa que... Yo estaba muchacho cuando ocurrió eso. Yo estaba muchacho cuando derrumbé la Torre Gemela. ¡Ay, sí! Yo estaba muchacho. Yo estaba muchacho con el ciclón George. En el 98. Sí, yo estaba muchacho. ¡Bulilo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo pasó todo? Cuando Dios nació. Yo estaba muchacho con el ciclón David. ¡Ah, sí! Yo sí estaba muchacho. Yo estaba muchacho en el ciclón. ¡Bulilo! Pero si esto tenía tres años. ¿Cómo que tú vas a estar... ¡Claro! Yo estaba muchacho... Cuando Selena Quintanilla, yo estaba muchacho. ¡Ay, sí! Cuando la mataron. La mató Yolanda, esa desgraciada. En 1995. ¿No fue en 94? Fue en 95, me parece. Selena. Selena. Sí. Yo creo que en 93. Yo creo que yo no la vi. En 1995. Selena Quintanilla. Dice aquí, 90... ¿1990 y cuánto? 5. Ah, pero yo no me acuerdo de eso. 5, 5, 5. ¿1900 metros? ¡Ah! ¡971-9830! Si eres un hijo de todas, y llama ahora. 809-971-9830. Yo estaba muchacho cuando traía la lucha del Palacio de los Deportes de Santiago. Sí. Los sábados. ¿Ya ven en el domingo? Oh, no, pero el Palacio de los Deportes siempre, como... Cada 20 días creo que hace una presentación del Palacio de los Deportes. ¡Hola! Agarra, tomálos. Hola. Vamos al control, Juan Lopito, en la casa. ¡Poro! Poniendo orden temprano. Yo estaba muchacho, ¿cuándo qué? Yo estaba muchacho, Gordi, cuando en el tiempo de Balaguey venía un arroz pintado. Ah, un arroz pintado. Que traía unos granitos rojos pintados. No sé si era para venderlo barato al pueblo, o era para regalarlo. No sé que yo estaba muchacho cuando es. Gordi, lo dilo tú. No, eso era una promoción para el partido. Era arroz de Inepre, ¿tú te acuerdas? Con los granos rojos. Con los punticos rojos. El pintito, el pintito. El pintito. Eso era para identificar el partido. Ahí fue que nació el arroz pico. Ah. Arroz pinto, la cámara te... A propósito, yo estaba, muchacho, cuando se hacían propaganda política en avioneta, tirando papeles. Wow, yo estaba, muchacho, cuando el aeropuerto estaba aquí, en el parque central. Sí, funcional. Y ahí, yo recuerdo que la Fuerza Aérea, por temporada, cuando estaban dando los nuevos reclutas, ¿tú ves? Era una avioneta de paracaídas, lo tiraban. Las prácticas. Sí, las prácticas. Oye, un espectáculo en Bayway. Hasta que un día se lo vio poner en los paracaídas uno. Mira, yo estaba, muchacho, cuando Hipólito cambió la hora, estaba todo el mundo, lo que es que se solta afuera a las 10 de la noche. Y por eso hubo un mal cálculo. A las 9 de la mañana, estaba oscuro. Yo estaba, muchacho. Buenos días. Güey, buenos días. El lunes, el lunes. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tengo una idea. El Javi de San Jomagordi. Dímelo, Javi, mi hermano. Güey. Está frío, está frío. Oye, yo quiero que... Todavía la gringa funciona, cantando cumpleaños. ¡Oh, la buscamos! Te la buscamos. ¿Para quién tú la quieres? Lo que pasa es que el niño mío cumple nueve años ya hoy. ¿Y cómo se llama? Gabriel. Gabriel. Ella se sabe ese nombre. Bien, Gabriel. Te la buscamos en breve, la gringa. Bien, mi hermano. ¿Y tú? Y dime una cosa, Javi. Tú estabas, muchacho, ¿cuándo qué? ¿Cuándo sucedió qué? Bueno, cuando Balaguer daba muñecas y bicicletas. ¡Ah! Cuando fíjate eso... ¿Tú recuerdas? Esos juntos, ¿qué se hacían? Eso era para los reyes siempre, muñecas y bicicletas. Gabriel, ¿qué es el apellido? Rodríguez. Bien, mi hermano. Yo estaba, muchacho... Yo estaba, yo estaba, muchacho cuando sintió Mano Negra. ¿Qué es eso? ¿Qué es Mano Negra? Mano Negra era un tabú que había de un tipo que andaba violando mujeres. Y andaban todas las mujeres a trancar. Y los hombres en los montes buscando a Mano Negra. ¡Bien! Un violador en serie, Edith. Espérate, pero esa es la leyenda de Mano Negra. ¿Y en qué época fue eso que tú estabas, muchacho? No, no recuerdo el año. Ah, no, pues tú estabas muy, muchacho. Pero ahí mismo en leyenda, yo estaba, muchacho, con del chupacabra. Ah, también. Que se ha dicho que el del chupacabra cogió un barco de México para acá. Oye. Y que andaba chupando la gallina. Pero espérate, él era criollo y local, porque él chupaba lo que había en el patio. Y que eso era, en primer impacto, eso era diario. Todos los días. Contraataca el chupacabra. Ahora, yo tuve el valor de desafiarlo el chupacabra. Ajá, ¿y qué pasó? Yo me levanté en toalla y dije, ven. Ven, chupa. Chupa, espérate. ¿Y quién te dijo? Por otro lado, tú no eres una cabra, mija. No, no. Y Edith, que hay una esquina. Tú no eres una cabra, tú eres un cabrón. Tú no llegas ni a chivo. Oye. Buenos días, buenos días, buenos días. No mete cabras. Buenos días, DJ Gaby, mi hermano. El que lo votaron por Esteban. El que lo votaron por Esteban. DJ Gaby, yo estaba muchacho cuando el atentado de la Torre Gemela. Wow. Luego, coño. Eh, eh. Oye, ese desgraciado. Yo estaba muchacho. Hello. Buenas. ¿Qué, muchachones? Ey. Hola, mi hermano. Ronnie de Nutriciosa. Ronnie. Good morning. Oye, yo estaba muchacho, Gaby, cuando la película de Andrés. Andrea. ¿Y en serio, loco? Sí, hace rato de eso ya, de Andrea. Sí, sí, sí. Son la baila. El diandre. Andrea se puso vieja ya. Sí. Creo, me parece que la película de Andrea fue como para el 2007, 2006. Sí. ¿Qué es el tanto de eso? Ah, porque yo estaba muchacho, pero yo recuerdo. Muchacho. No, tú tenías muchacho. La película de Andrea. Déjame ver cuándo. Yo era muchacho. ¿Eso fue como de 2003, 2004 o de 2005? No, 2003 fue Perico Ripiado. Ok, por favor. 2005 fue Andrea. Sí. Yo dije, bueno, yo estuve cerca. Yo tenía 11 añitos. Pero está cerca, no he llegado. Cuando yo vi que ese muchachito le crecí en los brazos, en el caballo. Uy, parce. Yo dije, bueno. Abolá, que eso es el cambio. No, que yo quería demostrar mi hombría. Más película. La hueá de solo, carajo. Después la luz yo bañando, me dijo, me dejó el vino, fui para el cine. Yo estaba muchacho. Yo estaba muchacho cuando la revolución de los V3. Ah, claro. Cuando llegaban los V3, yo estaba muchacho. Cuando llegaban ese cambio de teléfono, ese teléfono plano, de colores lindo. Mira, yo estaba muchacho. Me parece que eso fue 2002, 2003, por ahí. Yo creo que más para adelante. Porque yo recuerdo, eso fue como 2006, Gordi. Porque yo estaba en el colegio. 2006. Sí, me parece. ¿El V3 llegó aquí en el 2006? Sí, el V3. La maná llegó como en el 2011. Ya, Gordi. Sí, porque yo me acuerdo que había una muchacha que estaba en el colegio, que lo llevó, que su papá se lo trajo de Nueva York. Y eso fue una vaina, eso fue un escándalo, la muchacha. Ella era fea antes del teléfono. Después de la por la linda. Todo el mundo atrás de ella. 2004, chivato, 2004. Bueno, exacto. Yo a Pequín llevo en la oficina. Yo estaba, muchacho. Cuando un político tiraba a los puercos, que lo descuartizaban en el aire. Ese mío, ese mío. Fue a que te un mulo la cabeza, la pata. Amable, amable a la hiciera. Yo estaba, muchacho. Yo estaba, muchacho, cuando se sacaba el cacata del hoyo con orines. ¿Cómo así? ¿Y así era que se sacaban antes? O sí, o con agua, o con agua. Oye, hasta un día que yo me miré en un hoyo de cacata y una brincó. Ay, Dios. Te brincó encima. Y desde ese día tú eres Spiderman. Spiderman. O sea, que tú en vez de mí a tirarte la araña. Sí. Yo estaba, muchacho, cuando la generación iba a la antorcha, escalón 3 y toda esa cosa. Yo estaba, muchacho. Hostel Don Diego, la piscina. Al Don Diego. Cuando la fiebre lo cabarece. Y bling, 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 bling. Ricardo y Chou, la estrella, Emma Combo, Eban Boo. Claro, loco. Soyla. Hasta había un cabareceo de diablo. Antes había en Santiago pilas de cabareceo que todo el mundo sabía que era cuilería, cuilería. Y no había uno que se llamaba Fitor, por ahí. No, Fitor era cerveza que vendía, igual que Bolívar. No, eso era el Fitor, eso era la vena de turismo. Fitor súper fría era, llegando al limoncillo que estaba... En Gurabito. En Gurabito. Ahora es Fitor, eso. ¡Buenos días! Yo estaba, muchacho. Buenos días, Gordy. Dímelo. Buenos días. ¿Te voy a corregir, Gordy? Sí, señor, claro. La película, Andrea, fue en el 2001. Porque me acuerdo yo que yo fui con mi esposa embarazada. No, no. De mi primera hija. Estuve con la mesilla para conseguirle una. No, mi hermano, eso fue la... Y la hija mía nació en el 2001. No, porque esa fue la otra hija que tú tuviste, porque Andrea no fue antes que Perico Ripe. En el 2001, Chivas. Señor, fue en el 2001. Tú eras un muchacho, tú eras un vejiga. Tú eras un vejiga cuando eso, Chivato. En el 2001 fue, averígüelo. Y Perico Ripe fue como en el 2003, fue primero. Andrea fue después. ¿Qué pasa, hermano? Andrea fue en el año 2005. ¿25? ¿Qué pasa? Ari, escucha, hermano, ya investigamos aquí, hermano, en serio. Dale ahí, Ari. Oye, Roberto Bencosme, que fue el que dirigió esa película, la tiró en estreno en el 2005. Mi amigo, Bu, que dé un Google. Es el 2005, Andrea. Pero que tú fuiste a ver la familia, André. Pero que la primera. Y pensaste que fue Andrea. Ah. Y viste entonces a Fernando Echavarría tan acabado. Dije, no, pues toda mi teto. Tu fatama. Como el triguero. Y que la primera de cine dominicano, dominicano de verdad, fue Perico Ripe y fue en el 2003. ¿La qué? ¿La película qué? La primera que fue de cine dominicano de verdad fue. No. Y Nueva York. Y Pasaje de ida. Pasaje de ida fue primerero. Y Nueva York también. Nueva York, Nueva York, Nueva York 3. ¿Y fue dominicano, dominicano? Claro. Luisito Martín. ¿No fue director? Y Nueva York fue en el noventa y pico. No, veinti pico. Pero no fue Ángel Muñiz, que hizo toda la película. Yo estaba muchacho cuando ese. Pasaje de ida fue de la primera. El pasaje de ida, el clavo de Carlos Alfredo Fatule. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué a Jogan ahí? Eh, mi hermano, yo estaba muchacho. ¿Cuándo qué? Ay, yo cuando estaba el suceso dramatizado del día. ¿Cuál? El suceso. Ah, cuando el suceso dramatizado del día. El suceso de liga. Claro, eso era. ¿Qué era que hacía eso? Era Pedro Agustín Castillo. Y, Búlilo, ¿tú formaste parte de eso o no? Sí, yo duré tres años. En la última etapa ya. Ya para el final. Saludos para esa estrella, esa eminencia. Ahí decía. Pedro Agustín Castillo, mi papá. Un abrazo, esa eminencia. Participaron en este drama Ángel Ocelda, Carlos Balbuena, José García, que era yo. Ah. Pero Pedro Agustín Castillo, el abogado. Mi papá. Mi abogado. El comunicador por el medio. Oye, eso era un bastión en Radio Norte, toda la tarde de 3 a 4. Y entonces siempre... Y vaya suceso. ¡Toma! ¡Uy, toma! Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.